Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo el mazo de Sergi Sánchez, que es una locura, es un mazo de golems, un mazo de golems en estándar. ¿Es posible? ¿Será bueno? ¿Será malo? No lo sé, lo vamos a ver a continuación. El listado me llamó mucho la atención. Para empezar es una mono blanca, ¿de acuerdo? Solamente lleva un color, los golems, la mayoría de ellos son incolores, bueno, todos los golems son incolores, lo que pasa es que hay alguna carta que pone golems en juego que es blanca, entonces por eso el mazo es blanco. También se podría meter al azul porque tiene bastante silencia con artefactos, o sea, los dos colores así ahora mismo en estándar con más silencia con artefactos son el azul y el blanco, pero vamos, es mono blanca, me parece correcto. Vamos a hacer un pequeño repaso del listado del mazo, a ver qué es lo que lleva, nos jugamos unas partiditas y como siempre os dejo de abajo del vídeo, en la descripción, el listado completo para que lo podáis probar. Otra de las ventajas que tiene es que es un mazo bastante barato porque lleva muy poquitas raras, muy poquitas, y bueno, eso hace que sea interesante, ¿no? Y de hecho alguna de las raras incluso la podéis cambiar, yo creo. Vamos a ver, cuatro copias de bruto de jengibre. Ojo con esta carta. Por uno, un 1-1-1 prisa. Y mana en color, o sea, es decir, que puedes ponerlo en cualquier combinación de colores. La verdad es que esto hace unos años habría sido una criatura muy, muy interesante porque se puede poner en cualquier tipo de mazo, ¿no? Cualquier mazo de cualquier color. Bueno, pero no es lo más interesante. Lo más interesante es que pagando uno, de cualquier color también, sea simple o que hable. Bueno, puede ser bloqueado únicamente por criaturas con prisa. Cuidado con eso porque alguna vez te encuentras una criatura con prisa y te bloqueas. Y dices, ahí va, que el bruto de jengibre, a mí, por ejemplo, que se me olvidan muchas cosas, pues es lo típico, no es un fallo muy típico y lo he visto en muchas ocasiones. Alguna vez incluso algún rival me ha atacado con el bruto de jengibre y digo, vale, te bloqueo con mi bicho que tiene prisa. Lo que pasa es que los bichos con prisa no suelen quedarse bloqueando, pero podría ocurrir, ¿no? O también es una comida, ¿vale? Es un golem comida. No se ve en el texto en la imagen porque es un poquito grande, pero podéis pagar dos, girarlo y sacrificarlo para ganar tres vidas. O sacrificarlo para un ganso dorado y sacar maná. O sea, cuenta como ficha de comida. O sea, cuenta como comida, mejor dicho, ¿no? Como las fichas de comida cuentan como comida, lógicamente. Lógicamente, golem, interesante. Es de los mejores golems que hay. Es triste, es triste. Pero es de los mejores golems que hay en estándar, por no decir el mejor. Lleva un par de copias de lanza sombría. Bueno, más uno, más uno. Arrollar, vínculo vital. Son muchas. O sea, a ver, la lanza sombría es un equipo muy potente, ¿no? Te digo que son muchas muy buenas habilidades en una carta de coste solamente uno. Es legendaria y además puedes pagar uno para quitarle antimaleficio o indestructible. Mejor dicho, e indestructible a una criatura del rival. Lo cual, bueno, a todos los permanentes del rival, perdón. Es que esta carta realmente en pocas ocasiones la vamos a usar, pero alguna vez que salga eso, que en caso de que se delante un algo, lo que sea indestructible o permanentes indestructibles o lo que sea, va a molar un montón o con antimaleficio. Vale, ya un par de copias de llave múltiple, que es la típica carta que sobre el papel, oh, dices, mira, sí, con esto combo porque enderezo el capataz de acero y pongo más contadores más uno más uno, o enderezo el vital de los ancestros y lo activo otra vez, o ese tipo de cosas, pero realmente este tipo de cartas no suelen ser buenas. ¿Por qué? Porque dependen de tener algo ya en juego con lo cual sacar partido, y si no, pues no hace básicamente nada. Luego, o sea, es decir, fundamentalmente es para enderezar, pero ojo, la segunda habilidad, la de hacer que una criatura objetivo no pueda bloquear, que no una criatura objetivo no pueda ser bloqueada, perdón, a lo mejor es útil en alguna situación. Ya digo, en principio es una carta que no suele merecer la pena, no os recomiendo jugarla, ¿vale? Sergi la ha metido, a lo mejor sí que funciona, vamos a verlo, pero yo creo que no. Vale, como decía, los capataz de acero, más uno más uno sobre cada criatura artefacto que controlas todos los golems son artefactos, pues perfecto. Es una elección buena. Qué pena que sea constructo y no sea golem en sí mismo, sería muy bueno que fuese golem. Pero bueno, él crece consigo mismo, ¿vale? Porque se va dando contadores más uno más uno también a sí mismo. Es sobre todas las criaturas artefacto. Yo creo que Sergi está muy obsesionado con que no le bloqueen, ¿vale? Porque la llave múltiple hace que no la bloqueen, el bruto es imbloqueable, si quieres, o casi imbloqueable, el dron angelical da volar, robas carta, no pierdes nada por el camino. Pero, a ver, no me he puesto a mirar qué golems hay en el formato. A ver, esto... No, esto no es golem, pero pone un golem. Es que no hay golems buenos, ¿qué te vas a meter en esta cosa? O esta otra cosa. Claro, es la razón. Bueno, este es un 3-3x3 en este mazo. Quizás no sea tan malo en este mazo, ¿no? Este sí los lleva. No sé si es mejor incluso el caminante del Kromledge antes que el matón de hierro, ¿eh? Lleva dos copias de Buscapatrones, que es golem, y luego este... Ojo, es que son malos los golems que hay, ¿eh? Muy malos. Quizás yo subiría un poquito las tierras, 22, 23... Y... No es tan malo esto. No es tan malo esto. Al fin y al cabo te puede romper a ti una tierra que te sobre y poner un golem. Y tienes sinergia con golems. Es un artefacto, tienes el vital de los ancestros, al cual aún no habíamos llegado para comentar. Que podría ir bastante bien el tema de poner golems o lo que sea, ¿no? Lleva todo lo que reluce, porque da más uno, más uno, por cada artefacto y o encantamiento que controles. Entonces en este mazo va a dar un montón de estadísticas, un montón de ataques. Este sí lo veo bien, ¿vale? Lo veo un topador. Entonces, bueno, yo me imagino que aquí Sergi lo que ocurre es que muchas partidas las gana haciendo. Mira, hago un bloqueado a mi bicho, todo lo que reluce, toma, te pego de 14 y gana. Es cierto que es una buena combinación, pero es una combinación complicada y muy frágil. Te matan al bicho y se acabó, ¿vale? O sea... Pero bueno, aún así me mora, me mora la idea en general del mazo. Lleva cuatro copias de Nacimiento de Meletis. Es una carta un poco rándome en este mazo, porque es un mazo agresivo en principio de criaturas. Entonces, es que es cierto, es que no hay más golems, no hay dónde rascar, ¿no? Pero bueno. Por un muro 0-4, que es artefacto, que lo puedes hacer crecer con el capatara 0, o sea, que es un buen bloqueador. Buscas una y de una, ganas dos vidas. Bueno, interesantes. Pero no muy sinérgicos con lo que es el resto del mazo. Y ya digo, el problema es que no hay golems. Matón de hierro, por 3-1-1-1 con amenaza. Amenaza, o sea, otra habilidad más que lo hace difícil de bloquear. Y contra un juego pone un contador más 1-1 sobre la criatura que tú elijas. Ella misma u otra. Ludo el destirro, cuatro copias. Me parece perfecto, esta carta está bastante bien. Y dos reinos carcelarios. ¿Y qué te parecería, ya digo, quitar a lo mejor alguna carta un poco random, como puede ser, como puede ser, por ejemplo... Quizás los dos buscapatrones... Es que son goles, no se pueden quitar. Pero, por ejemplo, los nacimientos de Merendi no tienen aquí mucho sentido. Incluso el tono angelical, si me apuras, tampoco. Incluso todo lo que reluce cuatro copias es excesivo. Subir a 22-23 llanuras, ¿vale? Quizás incluso 24. Quitar los reinos carcelarios, que con cuatro luces de destierro va a ser suficiente. Y lo que comentaba, buscar alguna otra sinergia. Por ejemplo, quizás Elspeth vence a la muerte. Podría ir bien en este mazo. Gideon podría ir bien también en este mazo. Gideon no iría mal en este mazo, yo creo. Algo del estilo. Bueno, vitalidad de los ancestros, más uno, más uno a la criatura que tú elijas. Al tipo de criatura que tú elijas, es decir, vas a elegir golem. Guay. Y además luego te permite buscar más golems en el mazo. Me parece interesante, me parece... Esto es correcto, adecuado. Esto pone un golem 3-3, que gana más uno, más uno. O sea, que pone un 4-4, realmente. Es muy interesante. El maestro ensamblador es la carta más importante del mazo. Es el comandante de los golems, ¿no? Puede llamarlo de alguna manera. Luego el buscapatrones que en alguna ocasión te va a dar ventaja de cartas, que también está bien, ¿vale? Dice, cuando entras en juego puedes buscar en biblioteca una carta con el mismo nombre que otra criatura que controlas, ¿vale? O sea, es decir, si tengo en mesa un capatada cero y juego un buscapatrones, me busco otro capatada cero, ¿vale? Lo cual está guay. Esta carta en construido no la he visto jugar nunca, lógicamente, pero en limitado sí se jugaba bastante. Y en limitado, en cuanto tenías más de una copia de una carta, ya era valor, ya era bueno. Y en este mazo, en construido en estándar, como llevas cuatro copias de muchas cartas, siempre va a ser útil, ¿no? Bueno, no sé, vamos a probarlo. Vamos a ver si conseguimos ganar alguna partida. Yo creo que aquí el reto va a ser ganar alguna partida. Que nos toque un rival de estos que te deja hacer, que puedes hacer un poco de tu capa un sallo, como se suele decir, y que al final me deje poner tres o cuatro golems, los podamos dopar un poquitito. Ya me lo haría mucho más si consiguésemos ganar con lo imbloqueable. Yo he dicho que lo imbloqueable, lo de dar imbloqueable, lo de dopadores, todo lo que reluce, ese tipo de cartas que en principio no son buenas, pero es cierto que es una salida que tiene el mazo. Otra salida, otra vía de escape, podríamos decir, ¿no? Para poder ganar partidas, dado que atacando con tus golems va a ser más bien complicado, ¿no? Va a ser complicado que el rival te deje llenar la mesa de golems, doparlos con el capataz, etcétera, etcétera. Así que el reto de este vídeo es ganar alguna partida. Estaba viendo si me había pegado algún tironcillo, claro, no. A ser el oponente, la mano es malísima. Podemos jugárnosla a bruto de jengibre y todo lo que reluce doble y luego imbloqueable. Venga, por soñar, soñar es gratis. Bueno, a ver, lo primero que va a pasar es que nos va a tirar un choque al bruto de jengibre, pero bueno, es nuestra única criatura. No podemos atacar, ¿vale? Casi ataco, casi digo, ah, se imbloqueable. No, no, hay que pagar uno para que se imbloqueable. Vale, si no nos lo mata ahora... Él ha salido muy fuerte, ojo. Si no nos lo mata ahora, ¿es posible que ya no nos lo mate nunca más? ¿Atacamos de tres o nos quedamos bloqueando? Creo que va a atacar. Creo que va a atacar. El siguiente turno podemos hacer todo lo que reluce y darle imbloqueable. Vale, ojo que esto tiene prisa, por ejemplo, ¿vale? Podría hecho un bloquearnos. Ya en principio, aguantando tres, no debería poder matárnoslo, porque las monorrojas hoy en día... Las monorrojas hoy en día no están llevando hechizos de daño directo a que hagan tres. Vale, nosotros matamos en dos turnos, ¿eh? Ojo. Es que estoy viendo que a lo mejor ganamos esta parte, ya nos quedan 13 vidas. Hombre, si hace montaña, Thorbran nos gana, ¿vale? Si hace montaña, Thorbran nos gana, pero es su única opción con un 9-9 en mesa. Como haga Thorbran me corta las venas. O también un desfile de la calamidad también podría valerle, ¿no? 5 y 5-10. No, con desfile de la calamidad no nos mataría. Choque, vale, no hay Thorbran, entonces. Puede jugar un bicho bloqueador con prisa. ¡Oh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Acabamos de ganar al mazo tier 1 de estándar haciendo bruto de jengibre y doble todo lo que reluce. Increíble. Y le hemos ganado de... Ganábamos de cuarto turno. En el cuarto turno atacábamos y ganábamos. Y ha salido él. ¡Wow! Creo que de todos los vídeos que he grabado del mazo del suscriptor, este es uno uno de los que podríamos poner en el pódium, en el top 3 de mejores partidas espectaculares que parecían imposibles. Y justo lo que yo decía, yo decía, no, esto no funciona, no hagáis esto y tal. Es justo con lo que hemos ganado. Cómo me gusta equivocarme. Porque aprendo. Porque es cuando uno aprende, ¿no? Con los fallos. Vale, vuelve a salir el oponente. Y tenemos una salida lentísima, lentísima, lentísima. Costes 3 y 4. Vamos a hacer mulligan. Vale, esta mano está bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Y vamos a... Vamos a quitarnos... Esto de entre el buscapatrones o el vidral de los ancestros. Creo que el buscapatrones, que es un coste 4. Venga, vamos a quitarnos el buscapatrones. Que tenemos curvita. Tenemos curvita, al menos. Tenemos turno 2, turno 3... Y luego ya en el turno 4 veremos qué hacemos, ¿no? Pero este nacimiento de Melendi nos va a dar la limbra que nos falta. ¡Uh! ¿Qué es esto? Voy a atacar igualmente, ¿vale? No creo que quiera perder su bicho contra un bruto de jengibre. Efectivamente. Su bicho es mejor, porque su bicho prolifera. Me está dando miedo. ¿Qué querrá proliferar? ¿Qué tendrá para proliferar? Afortunadamente tenemos una luz del destierro. Luz de destierro. Que puede que sea crucial. No, pero si hay ayuda del espez, es muy buena esta carta, ¿eh? Mucha ventaja de cartas. Muchísima ventaja de cartas. ¡Oh, prolifera! ¡Qué bueno! Claro, esa es la razón. Vale, pues nos quita el da luz del destierro, lo cual no me preocupa demasiado. Es un... Vamos a hacer matón de hierro, tú sabes que... Vale, el mazo de oponente también es bastante extraño, ¿no? Le ha salido el combo, ¿no? De... De... De proliferar sobre este... Sobre esta aura y sobre esta saga, perdón. Venga, ya. No, y ahora nos va a quitar el vitral. Ahora sí que nos ha fastidiado. Este vitral era muy importante. Si lo llego a saber, si lo llego a saber que venía una segunda pesca de el espez, habríamos jugado el vitral y nos habríamos quedado en la mano con lo otro, ¿no? Lógicamente. Bueno, otro nacimiento de Melendi. Espero que no nos quite la última baza que tenemos en mano, que es el busca patrones. Que lo vamos a jugar para no encontrar nada, por cierto. Vale, no sé muy bien de qué va el mazo de oponente, pero esto no es suficiente para ganar partidas. Pesadillas del espez y aparición agradecida. Bueno, ya tiene dos voladoras. Esto vamos a hacerlo... Vamos a aprovecharlo enseguida. No tiene nada sobre lo que proliferar. Vale, ahora ya... Nosotros nos empezamos a poner peligrosos. El... El problema que tenemos... El problema que tenemos es que... Él lleva removals, como estamos viendo. Ha gastado dos removals, que destruyen criaturas pequeñas, de fuerza dos o menos. Así que seguro que tiene removals para criaturas grandes, como esta. Si lo hace ahora me... Vamos. Encantado de que gastes el removal ahora, para no perder yo dos cartas. Seguro que tiene removals, seguro que nos va a matar el bicho en respuesta. Voy a hacer todo lo que reluce primero. ¿No tienes nada, en serio? ¿No tiene nada el oponente? Otro nacimiento de Melendi. Ojo, que somos letales el siguiente turno. Porque ponemos dos encantamientos en juego y esto pega 10. Bueno, supongo que bloqueará, ¿no? Supongo que con sus bloqueadores bloqueará. Nos agresa el permanente a la mano. ¡Qué daño! ¡Qué dolor! Y nos exiliamos una carta, que va a ser el nacimiento de Melendi. Tenemos que guardar la luz de destierro para el asio. Bueno, como ha dolido. Es lo que decía, es que este tipo de jugadas, de volcarlo todo en una sola criatura, solo en salir mal. Contra Monorret habría sido guay, pero... Contra otros mazos que tienen removal directo, no. Bueno, hay que quitarle ese asio, que nos acaba de hacer un 3x1, que se dice pronto. Vale. Lo malo es que prolifera y nos va a quitar uno de los dos buscapatrones. Una pena habría molado... Absolutamente llamar dos buscapatrones, así que... Nunca habríamos podido usar su habilidad entre ellos. Vale. Bueno, venga, pues entonces... ¿Qué ha pasado? Ah, es que no sea criatura, ¿no? Que no sea ni tira ni criatura. Vale, vale. Eso es lo que ha pasado. Digo, yo aquí estaba yo hasta extrañado y todo. O sea, no tiene sentido. Yo antes la he hecho, pero... Porque era gratis, ¿no? Pero no tiene sentido, porque no tienes copias de este muro en tu mazo. No... Qué pesado. Que es mucha. Nos sube el muro. ¿Qué creéis que es mejor? Yo creo que la llave múltiple está... Hay que matarle a ese asio. Voy a darme la llave múltiple. Difunde plagas. Wow. Vale. Hemos hecho bien que quedarnos el bicho, porque es nuestro único bicho. Hay que matar esto ya. Le queda una carta en mano. ¿Qué partida más extraña? Ay, va. Claro, ahora proliferar infinito. Es verdad. Es que voy a decir, proliferar infinito sobre un bicho que tiene contadores. Claro. O sea, me refiero a eso, ¿no? Ya sé que lleva proliferando infinito muchos turnos, ¿no? Nos va a ganar con esto. No tenemos ningún remover para ello, ¿no? Nos ha hecho 6 por 1 con los asio. Y eso duele bastante. Nos hemos robado los 4 nacimientos de Melendi, por cierto. No vamos a poder hacer nada ya. Vamos a vencer. Vamos a vencer rápido para poder jugar más partidas, ¿no? Nada, se nos ha ido. Qué pena, porque el mazo del oponente era bastante malo. Pero ya veis, una simple mítica como asio, que es la ventaja de cartas bestial que le ha dado. Y justo ha robado las cartas con las cuales nos ganaba, yo creo, ¿no? Bueno. Os voy a dejar, ya digo, el mazo es bastante bad. Lleva muy, muy poquitas raras. Y a lo mejor, ya digo, se podría mejorar un poco. Los nacimientos de Melendi, yo creo que no merecen la pena. Creo que es mejor meter un par de tierras más. Mira, jugamos contra Wismichu. Ahora lo vais a ver, el nombre que vosotros no lo estoy viendo, que lo estoy tapando yo. Mira contra Wismichu, que está jugando a Magic. Vuelve a salir al oponente. Me lo voy a quedar, porque si su mazo es un mazo agro, con los dos nacimientos de Melendi, le podemos frenar. Y si no es un mazo agro, pues bueno, si no es un mazo agro, pues nos da igual. Vale, es un mazo de portales. Mazo de portales. No lo veo mal del todo, porque su removal, su removal suele ser, su anticriatura suele ser portales en llamas, que hace tanto daño como portales controle. Con todo lo que reluce, podríamos llegar a tener un bicho de estos muy grande. Así que lo mismo podemos evitar... Ahora mismo tiene ya cinco portales. ¿Qué os parece si hago esto, hago esto y lleno la mesa de artefactos, de encantamientos, para poder hacer un todo de lo que reluce a esto muy grande, muy grande? A ver si se le olvida bloquear. A ver... El circuito laberíntico, por tanto, va a tener... Tiene cinco y dos, siete portales va a tener, más el siguiente turno tendría hasta ocho portales, podría llegar a tener. Vale, correcto, pone más portales, sí. Más portales y un colosón, vale. Ahora mismo. Nosotros tenemos tres y uno cuatro. Y uno cinco sería un seis seis nada más, no sería suficiente. Vamos a jugar al maestro ensamblador y vamos a cruzar los dedos para que él no tenga, digamos, el portales en llamas ahora, porque nos varería la mesa. Vale, carnero. El carnero siempre suele ir al portales en llamas. Voy a no bloquear este turno, nos vamos a comer ocho del año. Vale, esta llanurita está guay. Hacemos llanura, hacemos matón sobre el bruto de jengibre, al cual le ponemos un todo lo que reluce. Y es un nueve nueve solamente. Y tiene siete portales. Vamos a no atacar porque con el nueve nueve podemos bloquear al coloso y nos podemos comer todavía un ataque de nueve, nos quedan dieciséis vidas. Y el siguiente turno con el maestro ensamblador, ¿le podemos dar imbloqueable a esto? Claro, al hacer portales en llamas perdemos los bloqueadores. No había contado con eso. Nos mataba el nueve nueve con el portales en llamas porque nos mataba el resto de artefactos que controlábamos. ¡Ah, qué pena! Este ya sabía yo que era muy complicado. Ya sabía yo que era muy complicado. Podríamos haber hecho... No podríamos haber hecho nada. Sinceramente, la partida estaba perdida. La única opción que teníamos era que no tuviese el portal ensamblador. Lo he dicho antes de que empezase. En cuanto he visto su primer portal o su segundo portal, he dicho, vale, es un mazo de portales. Portales en llamas nos ganan. Y efectivamente, aunque fuese nueve nueve nuestro bicho, morían nuestras cripturas todas, las pequeñas, claro. Y nuestro bicho perdía cuatro de resistencia. Creo que ha perdido cuatro, ¿no? Ha sido algo así. Bueno, era inevitable. No podíamos hacer nada realmente, ¿no? No llevamos removal. Así que no podíamos hacer nada, sinceramente. Y es que no salimos nunca. Es que no salimos ni una partida. Claro, así no se puede hacer nada tampoco. No ayuda a nada. El no salir nunca no ayuda a nada. Esta mano es de Mulligan, seguro, 100%. No nos ha salido ni un solo capataz. Todavía. Estaría guay que hubiese salido alguno porque es una jugada muy buena. Salir de... De... De bruto. Y de segundo turno, capataz. Estaría guay. Pero no hemos tenido esa suerte. Ni siquiera un capataz ni una vez todavía, ¿no? Nada. No podíamos hacer nada, ¿vale? Lo hubiese jugado como lo hubiese jugado. Estábamos perdidos. Mira. Bruto más capataz. Ya está. Ya no puedo quejarme. Vamos a quitarnos el nacimiento de Merendi. El busca patrones. El matón de hierro. Es que nos faltan tierras, ¿eh? Hay que darme busca patrones. Es que no... Sería tontería quedarme el nacimiento de Merendi. O el matón de hierro. Mira, justo. Es que tengo una mala suerte con estas cosas. No vamos a atacar. No vamos a atacar porque este bicho lo podemos hacer inbloqueable. Más adelante. Vale. Bulgari. Con una criatura con toque mortal. Oh, no. Es una Bulgari de encantamientos, puede ser, ¿no? Qué mal rollo. Mira, otro bruto. No, pero es el momento del capataz. El capataz tiene que entrar en juego siempre lo antes posible porque tiene mareo. No puede activar su habilidad el primer turno. Entonces tiene que estar en juego lo antes posible para empezar a disparar su habilidad. A ver si no nos lo mata. Si no nos lo mata, estamos bien. Ya es que encima ya es mala suerte. Ya es pitorreo, ¿no? Como suele decirse. Otro capataz. Venga, va. A ver si se le acaban los anticriaturas. Siguiente turno podemos hacer matón. Matón de hierro. Y poner contadores a todos. Brasca. Pone tokens con toque mortal. Vale, lo que os decía. Aquí la ventaja, la buena noticia es que podemos hacer esto. Ponerle un contador más uno, más uno al bruto jengibre que se hace inbloqueable. Obviamente no podemos atacar. Vamos a pasar el turno sin más. Y le vamos a dejar atacar a él libremente. Nos quedan 17 vidas. Así con esto no nos va a ganar. El mazo del oponente es malo ya con avaricia. O sea, es decir, ya si no ganamos esta. Bueno, me van a la primera contra un tier 1. No sé muy bien cómo, pero... Bueno, sí sé cómo, porque... Ha salido guay. Madre mía. Otro bicho con toque mortal. Tenemos dos opciones. Podríamos hacer nacimiento de Merendi para hacer esto de inbloqueable. Nos quedan 14 vidas. Tenemos que matar a esa Brasca, quizás, ¿no? Ojo, que es que pega 2 y 3-5. 2-7 y 1-8. Pega ya un montón. Perdón. Qué triste que nos vaya a ganar la partida de esta manera. No podemos hacer nada. Podemos bloquear y perder todos nuestros bichos. Matamos a esa Brasca. Hacemos nacimiento de Merendi. Jugamos tierra. Vamos a tener que bloquear, ¿eh? Jugamos tierra. Y pasamos turno. Vale. Algo hay que bloquear. Bloquearemos, supongo, este, que es el mejor de los bichos que tiene, ¿no? Podemos contar más o más o menos todos los bichos. Todos nuestros bichos. Nos comemos 6. Bajamos a 8. Perdemos un bicho, pero no es uno de los importantes. Y llega nuestro turno. Vale. Tenemos otro bloqueador más. Creo que lo más inteligente es hacer el maestro ensamblador. Poner contador más o más o menos en todo. Y volver a atacar. Bueno, volver a atacar, sí. Pero ahora a él le bajamos a 13. Y bueno, no sé. Tenemos un 5-5, un 1-5. El muro yo creo que puede bloquear aquí. Y lo demás nos lo podemos comer. 2 y 3-5. Bajamos a 3. Pero nosotros pegamos, somos letales ahora mismo. Vale, otro bicho con toque mortal. Pues al final, Sergi tenía razón. Sergi, el bueno de Sergi. Tenía razón. Si atacamos con todo, ganamos, ¿no? Esto tiene toque mortal, vínculo vital. Espera, te gana dos vidas, ¿vale? Es como si tuviese 15. Después de bloquear, justo ganamos. Salvo que tenga un truco. Si tiene un truco, una de las criaturas... Oye. Oye, pues es que el mazo tiene que ganar con eso. Al final es lo que os decía. Me dabas esa sensación al principio y sí que es cierto. Sergi, tienes tú toda la razón. Tienes que llevar esas cartas, el todo lo que reluce y el dor angelical. Porque los golems por sí, como veis, los golems son muy malos. Los golems por sí no pueden ganar o lo tienen súper difícil para ganar porque son criaturas muy mediocres. Pero, que no se diga, hemos ganado a una monorroja tier 1 totalmente del formato con el mazo de golems. Y ahora hemos ganado, bueno, mazo golgari random malo que llevaba cartas súper malas. Pero ha salido muy fuerte contra nosotros con las cartas de luchar, los luchos con toque mortal, la brasca. Ha habido un momento que está a punto de conceder y he dicho, espérate, vamos a matar la brasca, vamos a ver si aguantamos un par de turnos. Y, mira, Zaz, hemos topdeckeado, hemos robado muy bien dos turnos seguidos. Me ha molado muchísimo el mazo, me ha gustado mucho. Es muy divertido. Y da muchísima satisfacción ganar con este tipo de mazos. Así que, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!